En esta ocasión vamos a tratar sobre los polígonos y vamos a resolver este problema. En esta parte tenemos 5 fórmulas fundamentales para los polígonos. El primero es para encontrar cuantas diagonales se puede trazar en cada polígono. El segundo para encontrar el valor de cada uno de sus ángulos interiores. El tercero es para encontrar cada uno de los valores de sus ángulos exteriores. El cuarto para la sumatoria de todos sus ángulos interiores. Y la última la sumatoria de todos sus ángulos exteriores. Vamos a aplicar toda esta fórmula a través de un problema. En un triacón tacaí tetrágono, ¿cuántos diagonales se puede trazar? Vamos a buscar el inciso A. Pero para ello tenemos que determinar a qué polígono se refiere con el triacón tacaí tetrágono. Y sabemos que es 34 lados. Vamos a resolver el inciso A con la fórmula de la diagonal. Diagonal es igual a n, n menos 3 sobre 2. N nos indica el número de lado que tiene el polígono. En este caso n va a ser 34 lados. Lo sustituimos en la fórmula y nos da diagonal es igual a n. El número de lado es 34, que multiplica a 34 menos 3 sobre 2. Esto va a ser igual a 34, 34 menos 3, 31 sobre 2. Número de diagonales va a ser igual, 34 sobre 2 es 17 por 31. El número de diagonales que se puede trazar en un polígono de 34 lados es de 527. Ahora vamos a resolver el inciso B. ¿Cuánto mide cada ángulo interior? Vamos a aplicar la fórmula número 2. Sustituimos el valor en la fórmula y tenemos que el ángulo interior va a ser igual a 180, que multiplica a n, n es 34, menos 2, sobre n, n es 34. Multiplicamos 180, 34 menos 2 es 32, sobre 34. Ahora tenemos que 180 por 32 es igual a 5760, sobre 34. Es 169.411 grados. Ahora vamos a resolver el inciso C. ¿Cuánto mide cada ángulo exterior? Vamos a utilizar la cuarta fórmula. Que dice que el ángulo exterior del polígono va a ser igual a 360, sobre n. Esto es igual a 360, sobre el valor de n, que es 34. Es 10.58 grados. Ahora vamos con el inciso E. ¿Cuánto mide todos los ángulos interiores? Para ello vamos a utilizar la fórmula número 4, sumatoria de ángulos interiores. Se dice que sumatoria del ángulo interior va a ser igual a 180, que multiplica a n, menos 2. Entonces sustituyendo tenemos que 180, n, es 34, menos 2. Esto va a ser igual a 180, 34 menos 2 es 32. Y el inciso F dice cuánto es la suma de todos los ángulos exteriores. Y el ángulo exterior, la sumatoria es 360. Y ahí termina todo el proceso. ¿Cuál es el polígono que se puede trazar 902 diagonales? Tenemos como único dato la diagonal que es 902, que se puede trazar en este polígono. Vamos a buscar qué polígonos es el que se puede trazar esa cantidad de diagonales. Para ello vamos a sustituir el valor de la diagonal que es 902. Es igual a n por n menos 3 sobre 2. Este 2, como está dividiéndolo, lo pasamos al otro lado multiplicando. Y queda 1804. Es igual a n por n, n cuadrada, menos 3n. Ahora vamos a convertir esta ecuación en un trinomio cuadrado. Y tenemos que n cuadrada menos 3n, para pasar el 1800 al otro lado, como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Es igual a 0. Vamos a factorizarlo. Colocamos n en el primer paréntesis y n en el segundo paréntesis, ya que n es al cuadrado. El primer signo va a ser el menos. El segundo signo va a ser la multiplicación menos por menos, da más. Vamos a buscar dos números que al ser multiplicado de 1804 y al ser restado de 3. 41 por 44. Coloqué el número mayor en el primer paréntesis, ya que el primer paréntesis es signo negativo y al restarlo, me tiene que dar signo negativo en menos 3. Ok, entonces tenemos dos posibles soluciones. n menos 44 igual a 0 y n más 41 igual a 0. Vamos a despejar n, n y tenemos que n es igual a menos 44. Lo pasamos del otro lado con signo positivo. Y n va a ser igual a 41. Como tiene signo positivo, lo pasamos al otro lado con signo negativo. Y nos queda menos 41. Y por obvias razones, la respuesta correcta es 44, ya que no hay ningún polígono que tenga número de lados negativos. Esto sería todo y nos vemos en el próximo video.